Bienvenidos a todos amigos y amigas y bienvenidos a Starcraft 2 A continuar por donde lo dejamos Hicimos dos misiones Dos misiones bastante sencillitas Y bueno, de momento Seguimos Con el prólogo Con el principio de la historia Nada de Reynold pero sin Reynold Acordarse que él se queda Se queda en tierra Valerian está con nosotros No hay un nosotros Sí, en negativo Múltiples enemigos dentro del perímetro Desplegad escuadrones del 3 al 9 Maniobra defensiva Delta 4 Todos listos para el salto Nadie irá a ninguna parte hasta que vea allí Escudos a 30 Fallo inminente Flota del dominio Aquí el Hyperion Alto el fuego El príncipe Valerian está a bordo Padre sacrificará cualquier pieza del tablero Con tal de conseguir a la reina Tenemos que saltar ya Los despistaremos y volveremos a por Jim Descompensar Debemos trabajar juntos Haced lo que queráis Yo voy a buscar a Jim Es que cuando el StarCraft 1 A ella la dejan tirada Entonces le entran así los recuerdos De cuando ella la dejan tirada Y dice no, no Y esta vez a este no la dejamos tirada Antes del salto El Hyperion detectó varias naves del dominio Que se dirigían a la superficie Te espera una fiesta sorpresa Bueno La fiesta es lo que mola en este juego A fin y al cabo Juego de estrategia de guerra Escaneando Tropas del dominio y colmenacer detectadas Si, habrá una antigua colmena Pero me preocupa más el dominio Equipo de tierra Aquí flota ¿Cuál es la situación? Flota La base está lista Y el cañón de pulsos drag Casi está operativo Recibido Eliminad a los que se invoquen a esas coordenadas Volveremos a por vosotros Flota afuera Ese cañón derribará la nave de Jin En cuanto entre en la órbita Le cogerán desprevenido Enruta a la colmena Zed Necesito un ejército Claro, ella empieza ya a usar Sus antiguos poderes de control mental Los Zergito Siento que una mente controla esta prole ¿Quién eres? Mi reina Soy Naktun Una madre de la prole Nos creaste para expandir tu control de enjambre ¿Has vuelto con nosotros? No soy tu reina Ni he regresado Pero necesito a tu prole para destruir el cañón Terran ahora Casi toda mi prole está conmigo Puedo enviártelos Pero llevará tiempo Entonces envíalos Después destrozaremos ese cañón antes de que llegue Jin Mientras prepararé esta colmena para el combate El dominio habrá seguido mi nave y me estarán buscando Vale, ahora como llevamos minerales Empezamos con unos cuantos Vamos bien Bien A ver si me acuerdo Primero necesito una reserva de reproducción Ah bueno, eso para hacer Zerling Sí, pero no es prisa loca Venga, vale, la hago ya Vamos a seguir las misiones y ya está Refuerzos Tengo que aguantar los refuerzos Ya Me da mucho tiempo Eso era a mí esto Podría saber que este juego es de gestión al principio Y vamos a ir también Haciendo cositas nosotros por otra cuenta Empiezas con bastantes cosas Hazte cuenta que En este juego se supone que no somos novatos Ya hemos jugado al otro Sí pues Este es más jodido Claro Ya ves tío, me estás explicando cómo hacerlo Sí, pero lo puedo Avanzar un poquito Aquí Esta queda el F2 Antes podía seleccionar todo y ahora no Que no sé Esto no me acuerdo cómo iba bien Me tengo que acordar que Keria no se regeneraba Creo Sigue siendo Terran de momento Vale Entonces vamos a subir el daño El daño a las cosas, ¿no? A ver ¿Es que puedo hacer más cosas yo? Vale, subo el daño a los Zerling Y ya está Y habrá que aquí Está todo infectado Claro, vamos a ir a por eso, ¿vale? Mira, aquí viene Ale y todo Perfecto Muy de lujo Keria en tu primera Sí que renta, sí, me da una reina y todo Mira el enjambre A ver, a ver, a ver Me han destruido el restador Estamos llegando Estamos llegando Coño, un espectro Lo bueno que Kerrigan regenera energía bastante rápido, tío Entonces Vale Y creo que la hostia también curas tú Pero curas las unidades biológicas, ¿no? Kerrigan es biológico Vale, puede curar y todo Pues ya está Pero yo no puedo quedar reinas Así puedo quedar reinas, tío No sé qué estoy diciendo ¿Dónde? Vale, porque a veces era un poquito más difícil llegar Vale Vamos a hacer restadores de espinas de estos Claro que esto no sé qué pasa El F2 antes seleccionaba todas las tropas Y ahora no me selecciona nada Vamos a ver Los herediones estos Me van a tocar los cojones Vale Ni el atacador No les he dado tiempo Rigolino Entonces esto de engendrar tumores de biomateria Es para expandir la biomateria Pero ahora mismo no necesito expandirme la biomateria Es que ahora mismo en este En esta misión no es necesario Eso sí Voy a hacer un montón de De Cerly Atacamos y ya está Tampoco puedo mutarlo Superamos a Como se llama Los Supervisor O algo así Supervisor Hostia, tú Vale, vale, vale Un puto búnker Va, solamente me impide llegar al búnker Gente No hay más cosas Vamos para allá Vamos a ver Vale, vale, vale No te me habéis dado Ah, ya me lo habéis dado O sea Bueno, bueno, bueno Yo no puedo ir atacando Ni nada, ¿no? Yo creo que los refuerzos son Los hidraliscos Las cucarachas Cosas así Ahora mismo Estoy haciendo Superamos Y a las malas Puedo hacer también Puto criadero Para tener más larvas Tío, simultáneas Una numerosa tropa del dominio Se dirige hacia la colmena Que antes le atacan a esto Vale Te superamos Vamos a dejarlo aquí escondido Pero vamos a ir con las mejoras De velocidad, tío Al principio del juego What the fuck No, no te digas Nada, solo nos queda esperar, tío Vamos bastante bien Vamos a ver Si más Sterling Hay que ir a por ellos Eh Es que me atacan con Goliath Y todo, eh Es lo que he dicho En esta partida Se sobreentiende Que sabes jugar Vale Porque has jugado El episodio 1 Vamos para allá Tengo que pasar por dos búnkeres Hostia Nada, vamos a coger a Reina Al momento Aquí hay Riga No sé por qué he dicho Reina Vale Ya está, facilito Hay un tanque por algún lado Me parece Ah, no, no hay tanque No No, voy a hacer más Sterling A tope A ver Las larvas las cojo todas Esto es el mundo Como refuerzo Aquí directamente Hostia Perdón Oh, estos atajan por aquí Uh, uh, uh Entonces Me solaba atacar por aquí, ¿no? Ah, bueno Esto Hostia, hostia, hostia Vale Pero aquí me están Me estoy metiendo donde no me llaman Me metiendo donde no me llaman Y pasa lo que pasa ¿Vale? Pero vamos Que en cuanto pase este tiempo Me vienen los refuerzos Y puedo atacar en masa Que flipas Vale Estamos llegando, ¿no? Sí Oh Puta madre Es durito, ¿eh? Así, tío Que aquí han construido esto, tío Bueno, aquí siguen creando, en verdad Vale, tengo muchísimo mineral Mira, dame mis refuerzos, por favor Necesito crear muchas más cosas Espera, tío No me seleccionas dos a la vez Entonces Oh Pues ya ves ¿Dónde está? Ah, vale, falta un minuto Un minuto de juego, en verdad Porque está el tiempo En modo rápido, creo Hostia Cabrones Al pelo Si, no Un poquito más de ataque Vale Vamos a esperar el tiempo Una locura esto Si es que me da esta misión Me facilita Cuando ataquemos Ganaremos Posiblemente Pero aquí acaba la misión ¿Pero esto lo llevo yo? ¿Pero esto lo llevo yo? ¿Eso lo llevo yo? ¿Faltaba aquí algo? ¿Faltaba ir a por el cañón? Claro, claro Ahora el mapa se ha hecho más grande Y el juego me tendrá que decir Ahí está Ah, el F2 Es lo que yo quería Tío No me lo habían puesto hasta ahora Y yo qué incómodo Pero bueno Pero no me has dado Ahora nuevo, ¿no? Ah, solamente Zerlings Tío No, vale A mejorarlo a todo Pensaba que me iban a dar Yo que sé Alguna cosita Oruganidus mayor Hostia No me acuerdo yo que existía esto Pero esto te lo dan En esta misión Realmente Pero con todo lo que tengo Tío Ahora no puedes mejorar Al Zerling En plan Velocidad de movimiento Y cosas así, tío Pues nada Iré mandando refuerzos Tío, a tope Y de cada criadero También puedo hacer reinas de estas Que vayan saliendo Y ya está Atacamos en masa Con todo lo que haya Uy, qué susto me ha dado esto La madre que me parió Es que todavía es más fácil Lo que parecía O sea que yo siempre Me motivo Y hago muchas tropas 250 unidades Y lo que haría No puedo llegar todavía Madre mía, qué invasión, tío Yo que después del tiempo Era facilísimo Hemos destruido su arma Los Terran huyen a sus naves Matadlos Nadie saldrá con vida Que sigue siendo la que era En verdad Ahí a tope Matadlo a todos Aguardaremos tu regreso Esto te ha destruido Antes de la llegada De Naktul Ah, bueno, claro Es que están sus logros Y tal Yo creo que Los logros, tío Me molaban mucho hacerlos Esta misión se llama Punto de Encuentro Vamos a hacer otra misión Así que más, chicos La cinemática Y todo eso me gusta dejarlo Vale Gente que guste mucho Starcrack Bueno Hay gente que por añoranza Se verá los vídeos Pero después los dejo Vale Está buscando a A Jim Pero no lo encuentra Necesito que me escuches Interrumpimos la programación habitual Para traerles esta noticia El famoso rebelde Jim Raynor Fue capturado ayer En una unidad unredada Tras un breve interrogatorio Fue ejecutado sin dilación El emperador Mengs declaró Orgullosos ciudadanos del dominio Nuestra pesadilla Por fin ha terminado El terrorista insurreto James Raynor Ha muerto Su muerte marca el inicio De una nueva era de paz Los protos Se han retirado De nuestro dominio Y la amenaza Se ha sido eliminada El enjambre está dividido Y sin liga Pronto Erradicaremos Hasta el último ser Echar En resumen Nosotros Hemos vencido La paz y la seguridad Están garantizadas Buenas noches Mis leales súbditos Se ha calentado Navegación activada Destino Espacio C Confirmar Confirmado Se ha calentado Se ha calentado La historia del Zerg Yo creo que es la mejor Que tiene Starcraft Bueno esto ya es Zerg Con Kerrigan Me refiero Bueno aquí ya podemos Elegir un poquito El este Vamos a Char O a Caldir Vamos a ir por órdenes Que está arriba primero Vale Las transmisiones del dominio Interceptadas Indican que el enjambre Se ha dividido En varios bandos Una madre de la prole Llamada Nafash Se ha llevado a su prole A la luna helada De Caldir Informes recientes Indican que hay protos En la zona Es muy probable Que Nafash Esté luchando Contra los protos Por el control De Caldir Creemos que su prole Contiene organismos Zerg peligrosos Y altamente evolucionados Vale En esta misión Desbloqueamos la cucaracha Y el hidralisco Me gustan mucho Las dos Vale Sobre todo el hidralisco Yo con el Zerg Juego mucho hidralisco Tío Algunas cucarachas De vez en cuando Porque es más tanky Aguanta más hostias Pero Suelo jugar hidralisco A tope Tío Un leviatán Alerta Organismos Zerg detectados Por eso he venido Me aceptarán Como su reina O los mataré Uno a uno Hasta que lo hagan Ese sonido Que se ha escuchado Es del De cuando se invocan En el StarCraft 1 Eres la reina De espadas Obedeco Perfecto Convoca el enjambre Y prepáralo Para asaltar Coral El enjambre Está disperso No responderá A tu llamada Casi todos Los Ter de Candir Obedecen A la madre De la prole En la paz Pretende formar Su propio enjambre Mientras ella diga El enjambre Estará dividido No será por mucho tiempo Bájanos a la superficie Eso lo va a explicar En plan Oye tú ¿Qué haces? ¿Espabilado? Mete un guantazo Para la una abierta Hasta su gana ¡Pimba! Ala Ya no está enjambre Dividido Esta es la pantalla Principal del Zerg Igual que en el episodio Que no teníamos La nave espacial De los protos Y tal Pues aquí tenemos Las misiones Las fosas de evolución Y tal Vamos a ver Aquí estaba Abazur Creo Ahí está el tío ¿Qué eres tú? Abazur Evolución o enjambre Incorporo hebras y secuencias Sería a supermente Luego a reina de espadas Ahora A ti Yo soy La reina de espadas Distinta Examinando hebras genéticas Reina de espadas La cera eficiente Cualidades Cera ancestrales Ligera influencia Terran Tú Inpectada con más materia Terran Miembros tensiles Mal diseñados Puedo mejorar Devolveré Evolucionado No me toques Solo deseo Evolucionar enjambre Busco perfección Siempre Investigo en fosa de evolución Puedes ver Trabajo aquí Este personaje me gusta mucho llevarlo en la cooperativa Tío Posible evolucionar unidades Comenzar con Ceregrin Posible mejorar organismo Tres mutaciones diferentes disponibles Al seleccionar Se activarán secuencias en criatura Mejora de potencial de combate Elección de mutación No permanente Posible alterar Ah Que no es permanente Claro no es como el episodio 1 Con los Terran Aquí la mutación La puedo tener Para una misión Y si la misión Me acuerdo de como es Mira por hacerle Me interesa que tenga más daño Tenga más vida Velocidad de ataque aumentada En un 50% Eso está guapo Para ahora Para misiones cortas Como ahora Oye la velocidad de movimiento También tío Realmente Prefiero la velocidad de movimiento Mira como corren En la biomateria Los cabrones Pero bueno Buah Potencial metabólico Mira voy a ponerlos rápidos Tío Porque como refuerzos Está muy bien Ah pero se queda Se queda así ya ¿No? Para siempre O sea se queda El que se selecciona Ah vale Vale Que le suele salir Una sala No sé qué Se nota el cambio Vale Pero nada Eh Criadero nueva conversación Tal y cual Vamos a la misión Directamente No sabemos Si se unirá A ti Voluntariamente Valter misión Me da cinco niveles De Kerrigan Y si hago el objetivo secundario Dos niveles de Kerrigan La verdad que No me acuerdo En qué eran los niveles De Kerrigan Supongo que cada cinco niveles Podrá tener una mejora O algo así Algo así será Vale Tenemos esto Las secundarias Que podamos Esta luna Experimenta fenómenos De frío intenso Llamados tormentas De hierro Se acerca Una Bajará la temperatura Con tal rapidez Que casi toda La energía térmica Se perderá La tormenta Pasará enseguida Pero hasta entonces Tus tropas Permanecerán Convoladas Percibo criaturas nativas Cerca La esencia De sus matriarcas Es poderosa Tanto como para Ayudarnos A adaptarnos A este frío Claro Entonces tú Con qué atacas Con rayos Expresión de energía A ver Ya está en modo Caparazón Y expresión de energía Ataques Cerch Debo recoger La esencia De una matriarca De Urshadón Vamos adelante Lo mismo La velocidad De movimiento Al principio No me venía bien En esta misión Porque se Ahora yo Por aquí puedo pasar No Epinazo Coracha 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 Salvaje Algo va mal Delante Acabemos Con esto ¿Qué ocurre Aos? Se acerca La tormenta De hielo Solo tengo Que encontrar Una matriarca De Urshadón El mundo Es mío La tormenta De hielo Ha congelado A tus tropas Cursadones Liberados Por matriarca Esencia Fuerte Cuando asimile Esencia Local Enjambre Resistirá La tormenta De hielo Si yo estoy congelado Es verdad Regeneraban rapidísimo Y luego hay una mejora Para que Bajo tierra Se moviesen Tío Las cucarachas No sé si son las cucarachas O más cosas Pero creo que sí Mola mucho Y aparte Están congelados Qué bonitos Son los protos También Debemos informar A Shakuras Enviarán A la gran armada Y os aniquilarán Isa Dime que Shakuras No está al alcance De los protos No lo está Mi reina Sin embargo Los protos Cuentan con torres Que amplifican La comunicación Sionica Pues destruiremos Las torres Antes de que Los protos Las activen Yo soy coloso Y todo Tío Esta misión Es una locura Ya Es difícil ¿No? A ver No puedo hacer Hidraliscos todavía Vamos a hacer cucarachas Venga Bueno Pues nada Otra vez Más esencia De matriarca Cerca Recolectar Enjambre Sea más eficiente Durante Tormentas De hielo Me gusta Tener un enjambre Eficiente Si puedo Cazaré Algunas matriarcas Está durito El El protos ¿Eh? ¿Cuántos ¿Cuántos fanáticos Me han atacado? Tía tú Lo has perdido todo En un momento Vale Lo que tengo que hacer Eso Ah Vale 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 Nosotros Radio de visión Reducida Claro Pero cuánto dura La Ah Hostia Tenemos ahí Un minutico Y algo Tío Pero claro Yo ahora mismo Pues Le he liado La torre Si está Vale Vale Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo bien La próxima tormenta De hielo La vamos a hacer bien ¿Me pueden atacar Por algún otro lado? Por debajo No lo sé Pero por el norte Me va a atacar mucho Vamos a hacer cositas Por aquí Otra por aquí Vale A ver A mí Por ejemplo Cuando estoy jugando Y la lío No me gusta cargar partida Si la lío Pues poco a poco Vamos recuperando No sé por qué me atacaste solo La verdad Como que me habrá visto Cuando me acercaba aquí Y me ha perseguido Qué cabrón Más minerales No No te preocupes Que los zánganos van Full mineral Para tener Para hacer Cerling Para hacer Superamos Para hacer Pues de todo Vale Esto es una tormenta De hielo Matirca usado Matirca usado Claro Estos son los dos punticos Extra que tiene la misión Ahora lo hacemos A tope Pero primero voy a hacer Un mini ejército De cerling también Y el superamo Se va solamente aquí ¿No? Se va solito Ah pues bien A ver Os puedo quitar De aquí en medio Y así nos pueden matar Ok Vamos a ir haciendo Otra cosa de estas Tiene una voz como preocupada ¿No? Se acerca una tormenta De hielo Vamos a ir sacando Un bichito Con esto hago La cucaracha Madriera de cucarachas Pero claro En... No ¿Cómo se llama? Bueno Vamos a tocar ya Vamos a tocar la torre Sí está Me lo han dicho En la misión de antes Tía Ahora aquí tengo otra base Una menos Aunque derritéis Nuestras torres No impediréis Que alertemos A sacudas Isa Planta un criadero En este punto Necesito al enjambre Ah Me lo regalan Yo estaba A punto de De crear yo uno Iba para allá corriendo Vale Vamos allá Por el ursadón Este Hola Aquí mucho mineral Un poco tonterizo Para mí Pero bueno Vamos a ir a tope Este Vamos a mandarlo Aquí atrás Estos Tres También Y ya Cogemos Estos dos Aquí Este aquí Y puedo hacer Cerling a chorro Mira, mira Uy, qué chorro de cerling Acabo de hacer ahora mismo Al principio Las misiones No suelo hacer Mejora ni nada Como son facilitas Nada, siguiente tormenta De hielo La mando directamente A esta torre Sí Y dice Sí Sí, sí La torre Sí Sí Lo que tú digas No me dais tiempo O sea No es un contraselado Vale O que se acerque ¿Quién te ha preguntado? Poder decir que le he dicho a él ¿Quién te ha preguntado? Me voy a pegar aquí a las puertas Acabemos con esto Ya está Es un poco la clave ¿No? Atacar cuando Hostia, aquí salen Kirat de Ursa ¿Dónde estás tú? Entonces sí me ha venido bien Lo de los cerling Velocidad de cerling aumentada En esta misión Llegan mucho antes Los recuerdos Y Me he hincha hostias Tío Enseguida Hostia, pues Objeto que se acaba el tiempo Y esta base era gigante Sí, pero mira Los minutos que a mí me dan aquí Son víctimas, tío Y aquí está el siguiente matriarca Y voy a seguir haciendo más de estos Más de estos por aquí Pero es que tú Tienes los minerales que te regalas el mapa, tío ¿Loco? A ver Claro, aquí arriba también va mutando, tío Va mutando como loca A ver Realmente sí Si viniesen ellos, sí Nada Bueno, no te preocupes Si yo tengo ya un ejército de cerling Que se van a lanzar Como esquizofrénicos A por ellos Sin problema ninguno Y nosotros Vamos atacando ya Ya, pues sí Que verdad No me va a dar tipo, eh Bueno, si voy A por esto solo Sin entretenerme Entonces sí Vamos a hablar de esto solo Ya hemos hecho la secundaria Y todo Sí Sí, yendo a por esto solo Sí O sea que voy a jalear Para pasar por aquí ¿Quién te ha preguntado? Este mundo es mío Las gorras han caído Retirada Retírense Ahora se enfrentarán a nosotros Sí, la mayoría de ellos han ido Vale, pues nada Vamos a ver la cinemática Que toque ahora Si es que hay cinemática Lo mismo, ¿no? Ya dejamos por aquí Dos misioncitas Van a ser vidos largos Mi reina Hemos capturado Y sometido A una prisionera En el páramo Afirma Según una investigadora No ordené tomar prisioneros Lo solicitó Abadur Desea diseccionarla ¿Para qué? No podrá aprovechar El material genético Protos Le gustan los desotidos De hecho Manténla con vida De momento Puede que me sea útil Vas Ya me acuerdo Lo que pasa con irse loco Ya para el siguiente video, chicos La Sarra se llama Cierto Vamos a hacer un vistecico a esto Antes de dejarlo Ah Aguantar tu nivel de poder Despertarán nuevas habilidades Más poderosas Puedes modificar tus habilidades En ti En cualquier momento Me explique sueño normal Pero sueño normal de momento es una mierda Entonces fulminar me gusta más Explosión cinética son las que tiene Una que quita un montón de vida Una cosa Incluso a estructuras Y la otra Los deja aturdidos Mientras les quita vida Pero claro Fortaleza heroica 200 de vida más Y más regeneración Pero me quita la expresión cinética Entonces Las habilidades tan y como están Me molan A lo mejor más adelante Cuando Kerrigan Tenga mucho más daño La reacción en cadena Es mucho mejor ¿Vale? Que el fulminar Incluso La fortaleza heroica Más vida Poder Kerrigan la primera Sin que se muera ¿Vale? Entonces Bueno Hostia cada nivel también Le da vida y todo Vale Pues entonces Nada Hay que llegar al nivel 10 Luego al 20 Al 35 Al 50 Y al 60 Madre mía Esto no lo quiero leer Pero bueno Aquí tenemos Las primeras ya muy cerca Tenemos 7 niveles ¿No? Niveles ganamos 8 Nos faltan 2 Vale Entonces nada Gente Nos vamos por aquí Ya en el siguiente vídeo Continuamos la historia Y nada Dejar un buen like Un saludo a todos Y nos vemos la próxima Adiós